En la Liga Nacional de Futsal se jugó la jornada número 10. Uno de los partidos más interesantes fue el de Gerona ante Guerreros. El equipo de Guerreros se ponía arriba en el marcador por intermedio del jugador Manuel Aristondo. Iba a venir una anotación más en el primer tiempo para el equipo de Guerreros. En el segundo poste aparecía Daniel Reynoso para poner el 2 goles por 0 en el marcador que adelantaba el equipo de Guerreros para el primer tiempo. Así iban a finalizar las acciones de la primera mitad. El equipo de Gerona perdiéndolo 2 por 0 ante Guerreros. Pero Guerreros iba a continuar con la racha de goles. Luis Pedro Castro hacía el 3 goles por 0 favorable al equipo de Guerreros. En un tiro libre iban a sorprender a todos. Manuel Aristondo hacía el cuarto para el equipo de Guerreros que ya lo ganaba con cierta comodidad sin ningún problema ante el equipo de Gerona. Iba a venir anotaciones para el equipo de Gerona. Acá un contraataque en el que le roban la pelota a Pablo Crocker. Y Ronald Mazariegos iba a vencer al guardameta Bodhi Samayoa para poner el 4 goles a 1 en el marcador. En ese momento descontaba el equipo de Gerona. Guerreros iba a continuar un doble penalti que se marcaba por llegar a la sexta falta del equipo de Gerona. Pablo Crocker iba a venir a cobrar y de buena manera batía al guardameta Elías Arareva lo que no tenía nada que hacer. Se movía el marcador en ese entonces para el equipo de Guerreros. Continuaba en su victoria. 5 por 2 iba a poner el marcador. Jason García hacía la anotación por parte del equipo de Gerona. Había hálito de esperanza todavía en esos momentos para Gerona y tratar así de salvar el marcador. Pero Eder Marroquín iba a poner el sexto gol para el equipo de Guerreros. 6 por 2 en esos momentos. Ya se hacía difícil. Faltaban únicamente 4 minutos para que finalizara el partido. Iban a haber más emociones. José Marroquín de esta forma hacía el 6 goles por 3. Y por último el equipo de Guerreros iba a terminar ganándolo después de un problema del equipo de Gerona. Con esta anotación de Luis Pedro Castro. Guerreros le ganó 7 por 3 al equipo de Gerona en la fecha 10 del futsal guatemalteco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!